Nueva fecha para culminar los trabajos de acueducto y acantarillado del centro de la ciudad, ahora se habla del 20 de septiembre. El comercio del centro no confía en los plazos entregados por la firma, aseguran que las pérdidas cada día son mayores por el estado de las calles intervenidas. Mucha atención, dos personas vinculadas al comercio en Buenaventura perdieron la vida esta mañana en accidente vehicular cuando se dirigían a Medellín. El tronco de una persona fue hallado en un barrio de Baja Mar. Policía reconoce que tarea de identificación de esta parte del cuerpo será bastante difícil. Habla el obispo de la ciudad, está asombrado por los casos de violencia que incluyen a mujeres en la ciudad y dice que urge rescatar los niveles de ética y moral en la familia. El buey especializado de contenedores cumplió 10 años. En el acto de celebración inauguran nuevos equipos para mejoramiento de las operaciones. Con nuevos vehículos, la Texa genera 90 empleos. Los conductores narran cómo fue su vinculación a la importante empresa. El gobernador del Valle estuvo en Buenaventura. Habló de varios temas, entre ellos el hospital, el plan de aguas, tanificados de bendiciones y hasta de política. Apuestas Unidas explica una vez más que no hay números vedados. Lo que se origina a veces es una restricción amparada por la ley. Y espere una casa hospital y 50 millones de pesos allá a la segunda brigada en campamento a servicio de la guerrilla en el río Raposo. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.